Muchas gracias a ustedes. El propósito fundamental de esta visita era doble. En primer lugar, como ustedes lo leyeron y lo vieron, tenemos una gran preocupación en relación con la participación de la comunidad raizal en todo este proceso de elaboración del plan de reconstrucción del archipiélago, particularmente San Andrés, Providencia, obviamente Santa Catalina. Gracias, señor. Como la hemos tenido desde la Procuraduría, empujando precisamente y respaldando todo ese estatuto de autonomía y todo el reconocimiento y garantía de los derechos de la comunidad raizal. Tuvimos tres reuniones, una reunión con la autoridad raizal en las horas de la mañana, después al final de la mañana estuvimos reunidos con la ministra del Interior, con la doctora Correa, gerente para la reconstrucción y con el director de la unidad para la gestión de riesgo, el doctor Eduardo González. Y ahora por la tarde venimos de una reunión con las autoridades locales, gobernador del departamento, alcalde de Providencia, representante del gobierno nacional, presidente de Coralina y otros representantes de la sociedad civil. Conclusiones de esa reunión. Primero que hay que aumentar los escenarios de concertación en la isla. La visión de unos y otros, los raizales creen que están totalmente excluidos de los escenarios de participación, el gobierno cree que le ha abierto todas las puertas, y teniendo una concepción tan divergente de los hechos es que algo anda mal, y yo lo decía esta mañana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le pedí al gobernador que convocara, que es su obligación legal, la mesa de diálogo y concertación que está prevista en la ley en las próximas horas, para que institucional y formalmente la autoridad raizal tenga representación en estos escenarios que está creando el gobierno nacional y departamental para la reconstrucción de la isla. Buena parte de la percepción es que unos creían que esto se podía hacer informalmente. Esto no es informal. En una resolución del Ministerio del Interior de octubre de 2020, es decir, hace dos meses, se reconoció a la autoridad raizal como la titular de la legitimidad en materia de representación del pueblo raizal. Entonces, lo que necesitamos es que haya una convocatoria consecuente con las normas que obligan a la forma como se da la representación. Lo segundo es el tema de la integridad, la probidad y la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos y seguimos encontrando muchas irregularidades en la contratación. Les digo, no sólo el tema del alumbrado público, que ya les voy a explicar, por ejemplo, cómo descubrimos, utilizando todas estas nuevas herramientas tecnológicas, que el acto administrativo que aprobaba la póliza de cumplimiento de ese contrato de alumbrado público fue proferido después del acta del inicio del contrato. Una irregularidad total en materia de contratación pública. Y lo que es peor, que esta es la noticia grande, poniendo en marcha una herramienta que es capaz de encontrar riesgos de contratación, una herramienta digital de la cual disponemos en la Procuraduría, que esta ha sido corroborada además, porque ella prende las alarmas y después entran los expertos a probar que efectivamente hay irregularidades. Descubrimos que en la vigencia de 2020, oigan esto, la Administración Departamental ha celebrado 5 mil contratos por valor de 191 mil millones de pesos, muchos de ellos contratos de prestación de servicios, es decir, lo que se llama coloquialmente nómina paralela, con contratistas o que no son de las islas. No ejecutan los contratos y otras denuncias que son típicas, prácticas de clientelismo, en donde los contratistas tienen que pagar un peaje, tienen que pagar un porcentaje de su contrato a sus padrinos políticos. Todo eso está bajo investigación. Entonces, esto es muy grave, estamos hablando de 5 mil contratos, y repito, con esto, pues hemos abierto una investigación en el día de hoy a raíz de estos descubrimientos. También, en el caso de la isla de Providencia, le hemos abierto una investigación al alcalde y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato el 11.63 del 2020, suscrito con fumigaciones PES Control Providencia por un monto de 200 millones de pesos para la desinfección de edificios públicos y vehículos de la alcaldía. ¿Por qué investiga la Procuraduría este contrato? Por sobrecostos. Como les digo, está probado que en los precios del mercado no corresponden a los precios que se convinieron en este contrato. Este contrato se celebró unos días antes de presentarse la emergencia por el huracán Iota. También, en el caso de San Andrés, la Procuraduría investiga irregularidades en un contrato por 450 millones de pesos celebrado entre la Gobernación y Aquasai-LC-SAS por el suministro de agua en el sector de COF, aquí en San Andrés. En este caso, según las denuncias que ha recibido la Procuraduría, que repito, están corroboradas por lo que se ha encontrado en el contrato, imagínense ustedes que puede tratarse de un contrato ficticio porque las evidencias indican que el suministro de agua no se ha llevado a cabo. Es decir, la típica forma de llevarse los recursos públicos sin prestar los servicios. Y en último lugar, está un contrato, también no en este caso del actual gobernador encargado, sino del gobernador anterior, un contrato en donde se avanza en la investigación de presuntas irregularidades en el acuerdo celebrado entre la Gobernación y una asociación que se llama Sweet Food para el suministro de almuerzos calientes y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia. Según la investigación, este contrato se entregó de manera directa y se investigan irregularidades al no tener en cuenta los principios que rigen la Ley de Contratación Estatal. Esto es muy bueno resaltarlo porque fíjense ustedes que corresponde a todas las tipicidades, como decimos los abogados, de cómo se utiliza la contratación pública para quedarse con los recursos públicos. Nóminas paralelas, contratos ficticios, servicios que no se prestaron. Y por eso además decidimos hoy expedir una directiva de la Procuraduría que la estamos dejando a las autoridades. Yo les decía esta mañana en los reizales, esta va a ser una herramienta fundamental para ustedes como veedores, se lo acabo de decir al gobernador, al alcalde de Providencia y a otras autoridades. ¿Para qué sirve? Para evitar cometer este tipo de irregularidades. Es una alerta roja en materia de riesgos de contratación y creo que es fundamental. Lo último. Ah, en el caso de la nómina paralela, estamos hablando de cuatro contratos de capacitación COVID, por ejemplo, de 20 millones por persona y un contrato que asciende a 585 millones de pesos. Eso está detectado, averiguado y por eso está en investigación de la Procuraduría. Último llamado que hicimos hoy en las reuniones. La Procuradora Regional de San Andrés va a convocar la Comisión Regional de Moralización y yo le acabo de decir al gobernador y al alcalde que esa es una instancia de acompañamiento. Cuando ellos tienen dudas, por ejemplo, de si un contrato se puede realizar o no. En la Comisión Regional de Moralización está director seccional de fiscalías, procuradora regional y contralor departamental. Entonces, le pedimos a ellos que acompañaran este proceso de contratación con el propósito precisamente de tener claridad respecto de cómo se va a seguir luchando contra la corrupción. Que lamentablemente decía, y con esto sí termino, que más grave que los huracanes Eta y Ota es el huracán de la corrupción en San Andrés. Buenas tardes, procurador Daniel Niu al Radio Nacional de Colombia. Para preguntarle, el Gobierno Nacional designe gerentes para el manejo de la reconstrucción de Providencia. ¿Es la nuestra clara? ¿Usted está de acuerdo con que se haga esta designación cuando existen gobernantes electos por el electorado regional? ¿Y más aún teniendo en cuenta los hechos de corrupción que se han presentado? ¿Le parece a usted esto conveniente para la integridad de los milenios? Pues en la historia, recientemente, cuando ha habido desastres naturales, ha sido una práctica de administración pública común y corriente. Yo creo que es válida en la medida en que supone la concentración de muchas agencias del Poder Ejecutivo en Bogotá, pero que tiene que estar articulado con lo departamental y con lo municipal. Yo creo que usted tiene razón en el sentido que no se trata de imponer una autoridad nacional a las autoridades locales y que la clave es que haya herramientas de lucha contra la corrupción. Yo les decía esta mañana en la reunión a que ustedes pueden mostrarme 585 actividades que han desempeñado, pero si esas actividades, primero, no están concertadas con la ciudadanía, con el pueblo raizal, se derrumba el esquema. Y si están infectadas de corrupción, se acabó el esquema. Entonces, aquí tiene que haber concertación y tiene que haber lucha contra la corrupción en todas las acciones que se tomen desde esa oficina. Procurador, buenas tardes. La misma ley de la justicia de la justicia será el rol de la Procuraduría frente a todos los recursos que han invertido gobiernos internacionales en donaciones y en toda la recolección de ayudas humanitarias que se han recogido en pro de beneficio de los habitantes de providencia. Los habitantes se preguntan qué pasa con estas donaciones, cómo se garantiza que realmente sean ejecutadas en pro de los isleños, y qué pasará también con todas esas fundaciones que han recaudado el cómodo para los isleños, cómo se garantiza que esos recursos lleguen a la gente. Esa es una gran pregunta, Vilma, y precisamente lo conversamos ayer. Esto tiene que ser objeto precisamente de la vigilancia de la Comisión Regional de Moralización que va a ser convocada la semana entrante. Que no vengan a creer que porque sean recursos del exterior, muchos de esos no reembolsables son recursos que no tienen control. Claro que tienen control. Son recursos de la comunidad internacional que son recursos públicos, además. Luego hay que vigilarlos. Y creo que usted tiene toda la razón en que mucha gente cree que ahí simplemente desaparecen los controles y que puede reinar la impunidad en el manejo de esos recursos. Luego también la Comisión Regional de Moralización se va a tener que ocupar de ese punto. ¿Cuál es la diferencia y por qué en su momento no se abrió investigación desde el año pasado y por qué a este sitio? Sí, una diferencia que es trascendental y tiene que ver con las circunstancias en que estamos. A este archipiélago, repito, lo han golpeado dos huracanes, ya lo dije, Iota y Eta y la corrupción. Y entonces resulta que en el contrato alumbrado navideño de este año había escasez de recursos, precisamente por el COVID, por la pandemia. Ustedes saben, redujo todos los fiscos nacionales, departamentales y municipales y además los recursos que son necesarios para tratar de reconstruir a la isla después del desastre natural. Usted tiene razón en el sentido de que en la esencia pues son los mismos recursos o más todavía, pero son las circunstancias. Fíjense ustedes que en la directiva que hoy estamos sacando, que se las vamos a dejar, le entregamos como un catálogo de guías a los gobernantes en el sentido de cuáles son los riesgos de corrupción. Y los riesgos de corrupción son, primero, sobreprecios, que este no es el caso, bienes y servicios innecesarios, que eso puede ser el caso de acá. ¿Para qué se necesita un alumbrado navideño cuando uno tiene unas necesidades extremas y prioritarias por el COVID y por el paso de los huracanes? O bienes y servicios que no tienen relación con la emergencia, tampoco, que es una categoría distinta. Y lo último, que pasa normalmente en toda la corrupción de la contratación, inidoneidad, es decir, falta de idoneidad del contratista, que yo resuelvo darle, como ha sucedido, ustedes lo han visto, una firma que distribuye medicamentos que termina construyendo una carretera. Eso es falta de idoneidad de un contratista. Y que corresponden, además, lo dije desde el comienzo, normalmente a pago de favores políticos. Ese tema de los peajes, de los funcionarios que se nombran por clientelismo, es una enfermedad recurrente en Colombia. Y por eso lo que hay que hacer hoy es decirle a la gente que denuncie. ¿Cuántos de estos que me están oyendo hoy que saben que le tienen que pagar el 15% al padrino político, vengan a la Procuraduría y lo denuncien? Así cambiamos este país. Bueno. Gracias, señor Mález. Gracias. Qué pena la verdadera. Gracias por todo.